¿La albahaca engorda? Ay, dame paciencia, mi señora Gemaya, dame paciencia. ¿Yo cuántas veces le he dicho a usted, Laura, que la comida es para disfrutarla y que es mejor no pasar rico y no andar preguntando pendejada? ¿Pero sí o no? Oigan a esa, ¿y usted sí sabe qué es la albahaca? Una hierba, ¿no? ¿Y entonces? Sí, pero es que la canción dice también traigo albahaca para la gente flaca, o sea que la albahaca engorda. Ay, mamita, ¿y usted por qué no se ayuda? Oiga, amor, ¿y la ruda sirve para la gripa? Ay, no, ¿y si será gripa? Usted ya se midió el oxígeno y ya se testeó. Calma, calma, yo estoy bien, es pura curiosidad. Aclaremos esto de una vez, esa canción del hierbero moderno que canta doña Celia Cruz en realidad es una ficción de don Néstor Milí inspirada en los pregones de los venteros callejeros. La ruda no es que sea para el que estornuda, pero en Cuba y en general la religión afro cubana sí le da importancia a estas hierbas, especialmente a la ruda, para abrir caminos y limpiar energías. Ah, claro, por eso es que la sabiduría popular dice que hay que hacerse baños de ruda cuando a uno todo le sale mal. Pero bueno, volviendo al yerberito, que oficialmente se llama el yerbero moderno, pues bueno, ya entendí que es un juego de rimas muy bien armado. Tan berraquito ese don Néstor, él escribía unos boleros y unas guarachas preciosas, pero pues no guaracha a la que bailan los muchachos hoy en día hasta el amanecer, no, 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 guarachas de las de verdad, verdad. Eso de la guaracha es tremendo nudo. En realidad es un ritmo cubano con el que se enfiestaba la gente del pueblo en el siglo XIX. Se bailaba zapateando y tenía letras ahí medio pícaras, pero nosotros nos quedamos solo con lo de zapateando y lo volvimos ese house de los remates. Qué pesar, pero bueno, al que le gusta le sabe. Aunque el yerberito no es guaracha, ¿no? Es un pregón. Por eso la letra es un guiño a esas retahilas que se echan los yerbateros en sus tiendas. ¿Sabes de qué me antojé? De unos huevitos con ruda. Ay, como los que hacía mi abuelita, que eran como tibios, melcochudos, con sal y ruda seca. Ay, no, amor, yo no voy a competir con su abuelita porque ahí sí salgo perdiendo. Yo voy a preparar unos huevitos pericos con ruda que me recomendó en estos días un chef que conozco. Se prepara el guisito tradicional con cebollita junca y tomatico chonto maduro. Se le agregan los huevos y al final unas hojitas de ruda para darle un toquecito extra. Me quedé pensando, muy ricos los huevos que limpian las malas energías y todo eso, pero entonces, ¿nada del yerberito es cierto? Pues abre caminos si es una planta. Y de hecho, tiene mucho que ver con un concepto de la religión afro-cubana que es el abrir los caminos. De hecho, hay un santo que es el leguá que es un niño destinado a abrirle los caminos a las personas. ¿Y el apazote no quita los brotes ni el vetiver cura la miopía? Ay, dame paciencia, mi señor el leguá. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena.